El Partido Popular de la provincia de Alicante ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en todos los municipios alicantinos contra la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de conceder el indulto a los condenados por el procés. Para el Partido Popular este indulto es un pago político y lo único que va a resolver es la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Y para evitar esta situación han iniciado esta recogida de firmas en la provincia de Alicante. Una recogida de firmas que vamos a extender a toda la provincia, a todos los municipios y localidades, en nuestras sedes, las sedes del Partido Popular de la provincia de Alicante, ante lo que no es un indulto en sí, es un pago político que no va a resolver ningún problema, más allá de la propia supervivencia de Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa. Los ciudadanos alicantinos también tienen su postura en este tema. Me parece una barbaridad, sencillamente, que una persona que ha hecho una cosa mal, pues que lo pague en la cárcel y ya está. No es que esté de acuerdo con el indulto, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dice la oposición, en absoluto. Creo que esto no viene mal de ahora, viene mal de mucho antes. Este problema es anterior y es cuando ha gobernado al PP. Muy en contra, me parece una indignidad. No se puede decir nada más sin levantar la voz. Creo que es una contradicción, que deben de cumplir las plenas y que la justicia se cumpla, claro. La campaña de recogida de firmas se acompaña también con mociones tipo en los ayuntamientos. Además, en las sedes locales está prevista una acción a pie de calle con carpas e información sobre esta decisión de Pedro Sánchez, que el Partido Popular rechaza rotundamente.